Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo y hoy en Happy FM para todos los seguidores de la gira y de Disney Channel tenemos una sorpresa muy especial. Estamos con Lucía Gil, ¿qué tal? Hola a todos, ¿muy bien? ¿Tú? Pues muy bien, encantados de que hayas venido aquí a vernos a Happy FM y cuéntanos para todos los seguidores de la gira, ¿qué van a poder encontrar en los próximos capítulos? Pues van a encontrar mucha música, muchos más conflictos entre Pop4U y Cuervos y lo de siempre, mucha risa. Bueno Lucía, a través de las redes sociales nos han pedido que cantes, que quieren escucharte en directo, que quieren verte en directo, ¿habrá sorpresas con Lucía Gil? Pues seguramente, seguramente, ojalá sigan los proyectos y sigan las cosas para grabar, me encantaría seguir. Y ahora no estoy componiendo canciones, así que genial. Bueno, ya nos han estado pidiendo a través de Twitter algunas de las canciones que todavía no están ni grabadas finalmente. Hay canciones que no, que son proyectos, son empieces, que yo me pongo en mi cuarto a componer un ratillo, saco una canción, además es que las hago muy, muy, muy rápido y luego las tengo grabadas y ahí están. Bueno Lucía, ¿qué mensaje les mandarías a todos los que están ahí viéndonos y que te siguen cada día y cada momento en todo lo que haces? Pues les mando un beso muy, muy grande, sin ellos no se podría estar haciendo lo que yo hago y muchísimas gracias por todo. Bueno, pues hoy ha estado con nosotros Lucía Gil aquí en Happy FM, no os lo perdáis en la gira y os espero como siempre en Interactiva. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tengo filmes, ya no tengo artes. ¡Suscríbete! 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 Gracias.